Con la participación de diputados de Guatemala, Honduras y El Salvador, hoy se celebró el VI Foro Interparlamentario de Seguridad y Justicia, donde se analizó los avances del Plan Alianza para la Prosperidad. El presidente del Congreso de la República de Guatemala, Óscar Chinchía, fue el encargado de inaugurar el evento. Estos temas, bajo los componentes que ustedes ya conocen, que es el tema de desarrollo humano, el tema de seguridad, el tema de justicia, el tema migratorio, hay componentes también donde el país, en este caso cada uno de los países tiene que invertir también, hacer una inversión y también hay una contrapartida por parte del gobierno de Estados Unidos. El tema principal en este foro es, a mi criterio, el tema de la migración. Según Chinchía, es de importancia que el país forme parte de este proyecto, tomando en cuenta los índices de deportados durante el primer bimestre de 2017. El congresista resaltó que el país ha priorizado la inversión en áreas de estrategias para que las personas retornadas tengan una actividad y puedan incursionar en la vida económica. Y es darle seguimiento para ver cómo van los planes en cada uno de los países para de esta forma, poder ver los avances. El Plan Alianza para la Prosperidad es una agenda política y económica acordada por los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, en asociación con el gobierno de Estados Unidos y que busca crear oportunidades de desarrollo económico y social. El proyecto surge con el objetivo de reducir la influencia de redes criminales vinculadas al narcotráfico, los problemas de seguridad nacional y los flujos migratorios, fundamentalmente el fenómeno de la migración de menores no acompañados. Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de educación secundaria del tercer ciclo y vocacional es otro de los objetivos que promueve la iniciativa, así como de mejorar la nutrición, salud y desarrollo de los habitantes de los tres países en cuestión. Dicho programa tendrá una duración de cinco años y una inversión de 750 millones de dólares por año. Para DCATV reportó Ricardo Castro